Hoy es un día especial, papá, tú eres mi luz Tu amor me hace volar, tu sonrisa me da paz Y en cada paso que doy, tu consejo está conmigo Eres mi gran inspiración, tu amor es mi abrigo Feliz día, papá, mi héroe siempre serás Tu fuerza y tu bondad en mi corazón vivirán Los recuerdos junto a ti son mi mayor tesoro Cada risa y cada llanto construyen nuestro lazo En este día de amor, quiero darte mil abrazos Gracias por tu dedicación, mi corazón grita despacio Feliz día, papá Toda parte mil abrazos, gracias por tu dedicación Mi corazón grita despacio Feliz día, papá Feliz día, papá Mi héroe siempre serás Tu fuerza y tu bondad en mi corazón vivirán Feliz día, papá Feliz día, papá Mi héroe siempre serás Mi héroe siempre serás Tu fuerza y tu bondad en mi corazón vivirán Feliz día, papá